Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de armas, sobre el espadón corny rojo y la cadena terrenal así como los demás armas que van a venir en este próximo banner en la segunda mitad del mes con el banner de Ito si bien son armas muy buenas, tanto una como la otra, la mejor en este caso va a ser la corny rojo por su alta cantidad de daño crítico también tenemos por ahí el arco del último acorde que también es un buen arco que puede funcionar si quieres mejoras de este arco, pues bueno, vamos a tener por ahí el rugido del león también es una buena arma de ahí destacamos como ya dije en el vídeo anterior a este, vamos a destacar por ahí también perdón, lo que es el libro de sacrificios, el catalizador que está muy bien y he recientemente leído un poco lo que es la espada lítica, que una chulada también de arma la única pega que tiene esa arma es que precisamente te requiere que tengas personajes del video completamente en el equipo para sacarle el mayor provecho, así que chicos vamos a darle al vídeo y espero que les guste lo que vamos a ver en este vídeo y se explique lo mayor posible sobre él, vale, vamos para allá bien, como primera instancia chicos tenemos la espada corny rojo que es la espada de Ito, que es la espada principal del personaje esta espada chicos aquí no lo menciona, bueno aquí lo menciona que nos va a dar daño crítico pero aquí no nos menciona, no sé por qué no logran actualizar la página pero lo estuve revisando en otro lado que básicamente es esta que está aquí, vale, nos va a dar un 88.2% de daño crítico, lo cual es bastante bien en Ito, cómo funciona la espada corny rojo pues básicamente la espada corny rojo lo único que hace es, aparte obviamente ese 88% de daño crítico y ese 565 de ataque nos va a dar una pasiva la cual pues obviamente va a aumentar la defensa un 28% y el daño de los ataques cargados y ataques normales va a aumentar en un 40% o sea es una borrada de daño lo que vamos a estar metiendo con Ito, bien, independientemente de si la va a poder usar Ito o no qué personajes pueden usar aparte de Ito el corny rojo, tenemos a Xinjiang que recordemos que es un personaje que usa a base de defensa que obviamente es físico pero está hecho a base de defensa, vale, su mayor daño lo saca la defensa, si tenemos constelación 6 lo mismo pasa con Noel, nada más que Noel si es elemento geo, vale, tenemos a Beidou que si bien Beidou no se arma con defensa por ahí tenemos que Beidou le puede sacar provecho con, como se llama, con su alto daño crítico que de por sí también Eula le puede sacar en ese caso beneficio pero no se lo usa por así decirlo, vale, en el caso de Ito pues también obviamente su arma y pues bueno, ese es lo que es la corny rojo ahora, vámonos con el candado terrenal que es la otra arma de 5 estrellas, si bien muchos piensan que esta arma es inservible considero que no hay que despreciarla precisamente, primero que nada porque es una arma de 5 estrellas si bien como base estatus nos da ataque en vez de daño crítico no como la corny rojo nos da un alto ataque que es de 608 más 49.6 nos estaría dando un montón de daño de ataque, además de eso su pasiva es bastante interesante la cual obviamente nos va a dar una protección de escudo del 20% que esto si bien traducido en español al parecer no funcionaría o se diría que no funcionaría porque el personaje que en este caso lo podría usar, considero que el mejor personaje para esta arma es Ninguan, pues bueno, no está bien escrito, la descripción original dice que no importa que cualquier personaje sea siempre y cuando tenga un escudo puesto, esto que quiere decir que puedo poner por ejemplo el escudo de Zhongli y después cambiar por ejemplo a Ninguan y obviamente obtiene ese 20% siempre y cuando esté con Ninguan si se quita Ninguan se quita la defensa aumentada del escudo, además durante 8 segundos después de atacar a un enemigo el ataque aumenta en un 4%, recuerden que esto va a mejorar, este efecto puede activarse hasta 5 veces lo cual viene bastante bien cada 0.3, o sea que estaríamos aproximadamente 5 por 4, 20% más de ataque, lo cual está bastante bien además en el ataque que tiene alto, podríamos cambiar un poquito a daño crítico, poner un poquito más daño crítico y menos ataque en los artefactos, un poquito más de vida y jugar un poquito con los artefactos y se vería mucho mejor en la potencia del personaje, además al estar bajo la protección de escudo este efecto aumenta un 100% o sea que realmente ya no tendríamos 5 por 4, 20% más de ataque, sería 40, o sea es una burralidad del ataque lo que te da el perdón, el arma con lo cual pues bueno tendríamos que bufear completamente los artefactos en este caso a full probabilidad, full daño crítico, vale, para que obviamente le saquemos el mayor provecho lo cual va a ser una configuración muy difícil pero al final pues va a rentar también como cualquier otro artefacto bien, de ahí tenemos, ah bueno, los personajes que pueden sacarle provecho a esta arma como ya lo dije hace un momento, es Ningguen precisamente porque, bueno, es de Geo y puede hacer la combinación con en este caso Zhongli, tenemos a Klee, que Klee, pues bueno, hace mucho daño y con esto pues obviamente viene que no hace mucho daño y Janfei que también puede sacar su provecho recuerden que para poder usar esta arma tenemos obligatoriamente que usar un personaje que use escudo ya sea de cualquier elemento para pues obviamente, mientras el personaje que tiene este catalizador esté protegido por un escudo pues va a permitir protegerle y obviamente incrementarle muchísimo su daño bien, posterior a las armas 5 estrellas chicos, tenemos la espada lítica que si bien yo pensaba al principio que era un poca cosa, no, recordemos que yo tengo una regla en cuanto a las armas considero que todas las armas que tienen probabilidad de crítico de cualquier manera que lo saque y o daño crítico son muy buenas ¿vale? en este caso tiene 510 de ataque, tiene 41% de ataque lo cual va muchísimo ataque, va a haber un problema de armarlo en cuanto a la probabilidad pero esa debilidad se compensa aquí abajo, si nosotros lo vamos a conseguir y debería poderse conseguir en un momento del juego, lo vamos a conseguir esta arma a refinamiento 5 bueno, va a ser bastante buena y ya les digo porque bien por cada personaje que tengamos en el equipo de Liyue, que esto es la pega y lo máximo con el tiempo van a haber más personas de Liyue y probablemente se va a poder usar esta arma y va a sacarse mucho provecho en un futuro la ventaja de esta arma es que nos va a dar probabilidad crítica ¿vale? por 4 veces se va a poder estaquear hasta 4 veces si hay en el equipo 4 personajes lo cual quiere decir que siempre va a tener el personaje que lleva esta arma siempre va a tener en este caso 3x4 12, en rango 1 va a tener 12% de probabilidad crítica lo cual no le viene bien al arma, para configurarla está bastante bien pero además nos va a dar un ataque, un ataque del 7, 7x4 28, 28% más de ataque o sea, va bastante bien, pero, 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 pero eso no es todo si realmente tenemos los 4 personajes y tenemos esta arma refinada 5 nos va a dar un 11% por cada personaje, o sea, tendríamos 44% más de daño y además tendríamos un 7% por cada personaje, o sea, 7x4 28, 28 broleas ya estamos hablando de que haría una comparativa con un arma del pase de batalla si logramos tener el refinamiento 5, que no debe ser difícil porque es un arma de 4 estrellas y también si tenemos el equipo completamente Liyue, creo que ya existe un equipo completamente Liyue pero si no lo voy a investigar, me lo dejan ahí abajito en los comentarios me gustaría saber, para probarlos y traerles en un futuro algún personaje o un conjunto de personajes que funcionaran con esta espada para que vean ustedes como funciona, puesto que no, yo al menos yo no he visto como funciona 100% porque no había composiciones antes, ahorita ya debe haber más personajes por lo cual, ahorita y en un futuro en lo que vaya avanzando el juego esta arma va a terminar siendo una de las preferentes para mejorar el juego bien, de aquí chicos nos vamos a lo que es, ah bueno, los que pueden destacarle provecho a esta arma tenemos a Chongyun, Beidou y Xinjiang, si bien Chongyun y Beidou son hielo y electro no va a funcionar tan bien porque tendríamos que usar un ser físico sí que podríamos poner por ejemplo a Chongyun, Beidou y otros personajes para sacarle todo el mayor provecho a este equipo en el caso obviamente va a ser crío con electro y bueno, no hay personajes que yo sepa de Liyue que haga mucho daño físico salvo Xinjiang, que podría ser la triada o en su caso imagínense a cada uno de ellos en un mismo equipo con armas de estas a refinamiento así, claro, estábamos hablando de una borralidad de tener 15 espadas de estas pero bueno, en un futuro podría suceder o combinarlo con otros equipos, no sé, Chongyun, Xianglin, Xinqiu y si me ocurre algún otro personaje que no tengo en la mente ahorita imagínense esa borralidad de daño y de probabilidad crítico que estaríamos dando a un personaje bien, bueno, estos son los que pueden funcionar con espada lítica y ahí tenemos las memorias de sacrificio bien, de las memorias de sacrificio chicos lo que podemos decir es que es un arma que va a usar mayormente sacarosa es a la que mayormente se le pone, esto debido a la gran maestría que tiene, tiene un montón de maestría, 200 maestría, es muy alto si bien tiene un ataque muy bajito, es un arma de 4 estrellas, hay que tomarlo en cuenta, aún así es muy alto cuál es la ventaja de esta arma, es que puedes resetear la habilidad, tienes una probabilidad de 40% de resetear la habilidad es decir, que tiras tu habilidad, ya ves que cuando la tiran entra en cooldown, un tiempo de espera pues bueno, aquí puedes reiniciarla, es decir, podrías activar la habilidad dos veces y con la habilidad de sacarosa que te permite reiniciar la habilidad por constelación, pues podrías tirar hasta tres veces la habilidad con lo cual viene bastante bien para cualquier personaje, ya si la tienes en refinamiento más alto pues bueno, ya hablamos de un arma que prácticamente vas a tener casi siempre dos a tres ataques tres habilidades, lo cual está bastante bien personaje que puede sacarle provecho a esta arma, puede estar su cross, gli, mona y kokome recuerden que el arma lo que hace es reiniciar la habilidad en el caso de click te va a permitir tirar más bombas, en el caso de mona pues vas a poder tirar nuevamente ¿cómo se llama? la estrella de esa o no me acuerdo como se llama, la atracción esa que tira de agua en el caso de kokome vas a poder tirar la medusita, con lo cual viene bastante bien y en el caso de su cross, como ya dije, que es el que mayormente se usa precisamente porque es la que mayor le saca partido a la maestría pues bueno, ahí están los personajes que pueden usar esta arma bien, tenemos de ahí el último acorde chicos, tenemos el último acorde que si bien es un arma que da mucha probabilidad, da mucha maestría no hay como tal hasta el día de hoy que yo sepa una nemo, a menos que me esté equivocando bueno, en el caso de venti, que sería el que mayormente le sacaría esta habilidad, creo que es el único tiene 500 de ataque, no es un ataque muy alto, pero, y tampoco la maestría es muy alta, es de 165 con lo cual está bastante bien ajustado, pues básicamente la ventaja de este arco es que a nivel 1, pues te va a dar 20% más de daño en la habilidad mental y en la habilidad definitiva, con lo cual le viene bastante bien a venti y los personajes que usen mucho o spammer mucho su habilidad y su ultimate tenemos por ahí, por ejemplo, también que si lo tenemos a... perdón, a refinamiento 5 va a ser un 48% o sea, un 50% más prácticamente del daño que podrías hacer con la habilidad y con el ultimate con lo cual le viene bien ¿Qué personaje puede sacarle provecho? todos los que están viendo aquí Fischer, venti, ganyu, koujozara, alloy y yelan recientemente agregaron a yelan con lo cual, pues bueno, también viene bastante bien recuerden que yelan tiene un ultimate bastante interesante con lo cual, pues bueno, estaríamos haciendo muchísimo más daño con el ultimate si la vamos a llevar de sub DPS y si no, pues bueno, también como DPS viene bastante bien porque acuérdense que el látigo también hace mucho daño el hilo ese que te pasas a los enemigos también le viene bien en el caso de ganyu, el ultimate de ganyu hace muchísimo daño si bien el cargado no le va a potenciar aquí porque es donde saca mayormente el daño y la habilidad pues tampoco, pero en el ultimate sí en el caso de koujozara las habilidades que usa también viene bastante bien en el caso de Fischer, el pajarito y este como se llama y creo que nada más en el último la mayoría de ellos le sacan el potencial en el ultimate con lo cual, solamente creo que yelan sería la única que le sacaría el mayor potencial y al hoy pues obviamente va a aumentar mucho daño en su botella que tira de congelado vale tenemos rugido de león chicos rugido de león es un arma que estaba probando recientemente en mi cuenta full to play créanme que pega bastante bien tiene 510 de ataque, tiene ataque porcentual de incremento en el segundo estatus y es un arma que va a potenciar todo el 20% de daño en nivel 1 cuando se le pegue a enemigos que estén imbuidos en Pyro o Electro es decir por ejemplo tú le pegaste con Pyro un enemigo le va a quedar aquí el símbolo de Pyro si tú le pegas si tú le pegas con otro personaje obviamente le va a hacer con otro personaje que tenga esta espada le vas a hacer 20% más de daño con lo cual está bastante bien y pues bueno si la tenemos a refinamiento 5 si tenemos 36% más de daño personajes que le pueden sacar el mayor provecho a esta arma tenemos a Kekin como la principal tenemos a Bennett si lo queremos de DPS tenemos a Kazuha si lo queremos de DPS y tenemos a Yato que es con el que mayormente lo está usando y va de Perla sin ningún problema si lo ponemos un equipo de Electro y o equipo de Pyro vale con lo cual está bastante bien ese apartado bien a partir de aquí chicos vamos a ver la última arma que sería la perdición de dragón que considero que es la peor aunque si he visto a streamer que pues obviamente lo voy a decir tengo que decirlo yo no pienso que sea una buena arma pero me puedo equivocar todos tenemos diferentes puntos de vista tenemos la perdición de dragón la cual nos va a dar maestría prácticamente este banner por lo que estoy viendo nos va a dar maestría 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 tres de las cinco armas son de maestría con lo cual no es que sean malas pero no son tan comunes usadas de usadas fuera de que sean personajes a Nemo vale con lo cual pues bueno hay que aprovecharse aparte bien tiene 454 de daño con lo cual está bastante bien tiene 221 maestría es súper alta la maestría y pues bueno va a ver cuando va a aumentar todo el daño contra enemigos afectados por Hidro o Pyro básicamente lo mismo que hacía el arma anterior creo que es el que hacía a ver lo que hacía si es Pyro y Electro y en el caso de esta va a ser perdón Hidro y Pyro vale con lo cual está bastante bien la puede llevar Jutao la puede llevar Shangling e inclusive Toma que no sé dónde veríamos a Toma aquí porque Toma sube con vida y hace daño con vida pero bueno ahí está también en el caso de Jutao por las reacciones supongo que lo mismo será por Toma y por Shangling por las reacciones para que las reacciones hagan mucho más daño y bueno chicos esto ha sido la parte de lo que es el cómo se llaman las armas del banner como conclusión chicos podemos decir que este banner es un banner hecho con la intención pues bueno de que usted quiera sacar el armadito si bien no considero que sea un buen 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 banner esto debido a que si realmente vas por el cinco estrellas esto hablando de cinco estrellas porque el candado terrenal no es muy común tienes que tener a personajes muy específicos como pueden ser Ninguan como puede ser Klek que Klek al parecer va a venir en la siguiente versión esto ya es un spoiler no sé si vaya a venir o no yo y mi este es mi yo voy a decir Janfei que serían las tres son muy situacional los personajes por lo cual no creo que sea tan bueno tirar el arma si bien en el caso de la corny rojo puedes sacar a Ito en este cuando va a salir este banner puedes sacar a Noel probablemente y también puede usarlo cualquier otro personaje de espada que sea de pese inclusive hasta Eula siempre y cuando obviamente aprovechando nada más el daño crítico y desperdiciando un poquito la defensa en el caso de Eula y otros personajes que no se vean bonificados por la defensa en el caso de las cuatro estrellas las cuatro armas de cuatro estrellas como ya dije el arco la espada del rugido de león la espada lítica y el libro de sacrificios el último acorde el rugido de león el libro de sacrificios es el catalizador y la espada lítica considero que son las cuatro mejores armas que usted puede sacar si realmente necesita armas de free to play para sacar el mayor potencial de su personaje bien hasta aquí chicos yo quiero darles gracias espero les haya gustado este vídeo les haya servido les haya apoyado y pues bueno nos estaríamos viendo hasta la próxima salven a su princesa echen muchas ganas y nos vemos bye